Tenemos nueva snapshot Minecraft 1.20.2 pre-release número 1 Donde veremos cambio útil en el libro de recetas Cartógrafos totalmente modificados con nuevos mapas Almeros totalmente rediseñados Modificaciones en las estructuras y muchísimo más Así que vamos con el Super resumen Y el primer cambio que vamos a mencionar es acerca del libro de recetas Pues por primera vez este libro será útil Verás probablemente recuerdas que en versiones antiguas Cuando abrías la mesa de crafteo y a continuación te dirigías al libro de recetas Y buscabas algún ítem no te salía exactamente lo que estabas buscando Esto es debido a que el buscador no buscaba palabras sino solo las letras Ahora en esta nueva snapshot el buscador si te va a encontrar los ítems y bloques correspondientes con su nombre Mira como ahora si yo me meto a la mesa de crafteo y busco antorcha Me va a salir correctamente las tres antorchas Mientras que antiguamente no me salía nada Pero eso no es todo Ahora el libro de recetas también te va a indicar los crafteos de bloques e ítems A pesar de no tener los materiales correspondientes en el inventario Por ejemplo mira como si yo por ejemplo busco zanahoria dorada No me sale ninguna zanahoria dorada Ahora en esta nueva snapshot yo me dirijo aquí Pongo zanahoria dorada y si me lo va a indicar Como ese crafteo aún no teniendo los ítems en el inventario El equipo de Mojang dice que este nuevo libro de recetas será mucho más intuitivo para jugadores nuevos Pero ahora veremos los nuevos cambios drásticos a los cartógrafos Pues a partir de ahora serán muchísimo más útiles Verás antiguamente los cartógrafos podían vendernos mapas de exploración De monumentos oceánicos y de mansiones de bosques oscuros Pero a partir de ahora nos van a poder vender más de 7 mapas nuevos Los cuales nos podrán ayudar a encontrar diferentes biomas Específicamente las aldeas de todos los aldeanos de los diferentes biomas Vamos a verlos todos Aquí puedes ver el mapa de las planicies Este de aquí es el del desierto que nos lleva a las pirámides del desierto Luego aquí tenemos un aldea de sabana Este otro mapa de aquí es aldea de la taiga Luego tenemos aquí las casitas de bruja de los pantanos Este otro mapa nos lleva a las pirámides de la jungla Y por último aquí tenemos una aldea nevada Todos estos mapas serán extremadamente útiles Ya que recordemos que en anterior snapshot experimental de los aldeanos Hicieron que cada encantamiento que podemos encontrar con ellos Dependerá estrictamente del bioma Todo eso ya te lo expliqué en este super resumen Pero para refrescarte la memoria Aquí tienes todos los aldeanos y sus respectivos encantamientos Dependiendo del bioma Genial, ahora con estos mapas podremos encontrar todos los biomas mucho más rápido Sin embargo debes saber que todos estos mapas también dependen del cartógrafo Y el bioma en donde se encuentre Y este mapita de aquí lo explica muy bien Por ejemplo, los cartógrafos de las planicies Podrán darte mapas de la sabana y también de la taiga Y luego el de la taiga te podrán dar mapas de los nevados Pero también de los pantanos Los pantanos te pondrán a andar de la jungla Y bueno, así sucesivamente Pero tranquilos, si no entiendes este mapita No te preocupes porque vamos a verlo con carteles Todo escrito Los cartógrafos de las planicies te darán mapas para la sabana y la taiga Los aldeanos del desierto te darán mapas para los biomas de sabana, planicies y jungla Los cartógrafos de la sabana te darán mapas para ir al desierto, planice y jungla Los de la taiga te llevarán a las planicies nieve y pantano Los de la nieve te llevarán a las planicies, taiga y pantano también Los aldeanos del pantano, que te recuerdo que no existen sus aldeas Porque tenemos que hacer nuestras propias aldeas Te llevarán a la nieve, a la taiga y a la jungla Y por último, los aldeanos de la jungla que tampoco existen sus aldeas Te llevarán a la sabana, desierto y pantano Puedes tomar una fotografía justo ahora Una vez explicado todo esto, ¿por qué no vemos un ejemplo en el gameplay? Por ejemplo, hemos llegado a una aldea de las planicies Y vamos aquí a generar a un cartógrafo Si yo tradeo con este aldeanito Hasta desbloquear uno de estos nuevos mapas Veremos que me va a dar, por ejemplo, un mapa de la sabana Recordemos que en nuestra tablita El aldeano de las planicies me podía tocar efectivamente un mapa de sabana o uno de taiga Ok, ahora vamos a seguir el mapa hasta llegar al bioma de la sabana Ok, pueden ver como ya estoy llegando a la aldea de sabana Que el aldeano de las planicies me acaba de otorgar Luego en esta aldea de sabana tendríamos que hacer otro cartógrafo Conseguir otro mapa y así ir buscando todas las aldeas Como dato curioso, toda esta conexión entre mapas y las aldeas Están determinadas mediante la temperatura del bioma Tal y como podemos ver en esta gráfica Caliente, frío y seco Una vez explicado los 7 nuevos mapas de los cartógrafos Hablaremos de cambios importantísimos de los aldeanos armeros Pues ahora te tradían armaduras totalmente diferente Lo primero que debes saber es que este era el antiguo tradeo de los aldeanos armeros Y no dependía de ningún bioma Pero ahora sí que depende En esta nueva gráfica podrás ver todos los tradeos de los armeros dependiendo del bioma Pero tranquilo que lo vamos a explicar todo Justo atrás mío tengo a todos los aldeanos armeros de todos los biomas Con sus respectivas armaduras encantadas Veamos primero el de planicies Los armeros planicies te van a dar protección, ¿ok? Podrás ver que desde el hierro hasta el diamante nos dan protección Además puedes notar que los aldeanos de planicies Solo nos pueden dar los pantalones y las botas de diamante Si queremos completarnos la armadura completa tendremos que ir a otros biomas Como por ejemplo los aldeanos del desierto Los aldeanos del desierto nos darían pecherita, pantalones de diamante Y sobre todo el encantamiento de thorns, espinas Luego tenemos al aldeano de savana Estos cracks nos dan horribles encantamientos Course of vining Son puras maldiciones No sé qué les pasa a los aldeanos de la savana Pero algo interesante es que aquí podríamos conseguir el casquito de diamante Y también a pecherita Así que si quieres hacerte full diamante Es buena estrategia venir a una de planicies por los pantalones y las botas Y luego a una de savana por la pecherita y casquito Aunque hay todavía más Vamos con el aldeano de la nieve Su encantamiento para sus armaduras es Frost Walker Es decir, paso helado Y aquí conseguiríamos el casquito y las botitas de diamante Vamos con los aldeanos de pantano Que recordemos, nosotros mismos hay que aparearlos ahí Estos cracks nos dan mending, sí, reparación Aunque curiosamente no nos pueden dar ninguna armadura de diamante Vamos con el aldeano de la jungla que también hay que aparear Su encantamiento por defecto para sus armaduras es un breaking y rompibilidad Y tampoco no nos puede dar armaduras de diamante Y por último tenemos al de Taiga Su encantamiento por defecto es el Blast Protection El protección contra explosiones Y sí nos puede dar armaduras de diamante La pechera y los pantalones Una vez mencionado todo esto Tienes que prestar muchísima atención a mis palabras Porque hay cambios importantísimos que tienes que entender Debes saber que los aldeanos de la jungla Y también los del pantano En vez de tradearnos armaduras de hierro Nos darán las de cota de malla Tal y como puedes ver en sus tradeos Los demás nos dan hierro Pero ellos nos dan cotita de mallas Eso hace que estos dos aldeanos sean exclusivos para este tipo de armadura Y eso está interesante La siguiente cosa interesante que debes saber Es que como pudiste ya ver en la tabla Los aldeanos de la Taiga tienen un tradeo rarísimo con las armaduras de diamante Pues tal y como podemos ver aquí Nos pueden tradear armaduras de diamante por armaduras de diamante Ahora si crees que podemos tradear nuestras piezas de armadura de diamante Dañadas No, eso no funciona así Si intentamos tradearle una pieza dañada No va a funcionar Entonces ¿Cuál es el propósito de este aldeano? Pues no tengo idea Dime aquí abajo en los comentarios ¿Qué se te ocurre? Tal vez te sobran muchos pantalones Si lo quieres convertir en una pechera O tal vez te sobran muchos cascos Si los quieres convertir en botitas Bueno, pues es la única utilidad Otra cosa importantísima que debes saber Es que ahora para tradear armadura de diamante Necesitamos diamante Verás, si nos vamos al armero antiguo Podrás observar como las armaduras de diamante Solo nos consumían esmeraldas y nada más Ahora si nos vamos a las tablitas Podrás ver que nos consume esmeraldas Pero también diamantes Obviamente son pocos diamantes Como 2, 3 y 4 más o menos Así que a partir de ahora Para conseguir armadura de diamante Necesitamos, si o si Ir a las minas por un poquito de diamante Si señores, la minería de diamante Por fin ha vuelto Y para finalizar con el tema de los armeros Debes saber que ahora también podemos tradear Bloques de hierro y bloques de diamante A cambio de esmeraldas Podrás ver que la mayoría de los aldeanos Nos pueden dar 4 esmeralditas A cambio de un bloque de hierro Esto sucede en casi todos los aldeanos Menos los de la taiga Los de la taiga nos tradean el bloque de diamante Por 42 esmeraldas Así que si tienes una granjita de hierro Y te sobran los bloques de hierro Los puedes convertir en esmeraldas Y también si ya te sobra todos los diamantes Bueno, los puedes convertir en esmeraldas Gracias a estos nuevos aldeanos Una vez que ya te expliqué todo acerca de los armeros Debes saber que a partir de ahora Cuando los aldeanos desbloquean nuevos intercambios El orden de esos intercambios Siempre será aleatorio En vez de algo determinista ¿Pero a qué se refiere con eso? Bueno, como recordarás Antiguamente todos los traderos de los aldeanos Iban en orden Siempre era igual No se intercambiaban Y ahora esto será aleatorio Vamos a ver un ejemplo Aquí tenemos a un armero Que me tradea Solo botas de diamante Y luego aquí tenemos a otro aldeano Que me tradea Solo Pantalones de diamante Ahora veámoslo en la tablita Cada aldeano va a elegir dos tradeos de cada nivel random para darte Veamos el ejemplo del aldeano del desierto Cuando es aprendiz Va a elegir dos Por ejemplo, te puede tocar O una pechera y un casco O unos pantalones y una pechera O unas botas y un casco Y así sucesivamente Si nos vamos por debajo Va a elegir dos de estos Te podrá dar o un escudo O una campana O también te podrá dar una esmeralda Y un escudo Siempre dos Si bajamos al experto Pues lo mismo Te podrá dar o una pechera O un casquito O unos pantalones Y lo mismo con el master Te podrá dar o la pecherita y los pantalones O el bloquecito de hierro Y la pechera Por ejemplo Siempre será aleatorio Dos tradeos Y con todo esto Hemos terminado de mencionar Todos los cambios Con los aldeanos ¿Qué te parecen? Sin dudas Esto parece una actualización de aldeanos 2 Vamos con lo último Los cambios en las estructuras Pues debes saber que ahora Cada estructura te va a dar Mayor probabilidad De cierto encantamiento Por ejemplo Las ciudades antiguas Nos van a dar Reparación Mending Eso está rotísimo Luego tenemos las mineshafts Aquí encontraremos Mayor probabilidad de Eficiencia 1 Hasta eficiencia 5 Luego tenemos Los pillager outpust Aquí podremos encontrar Carga rápida 1 Hasta carga rápida 3 Luego tenemos El templo del desierto Aquí encontraremos Desde irrompibilidad 1 Hasta irrompibilidad 3 Por último Tenemos Los templos de la jungla Que tendrán mayor probabilidad De aparecer con Irrompibilidad 1 Hasta irrompibilidad 3 Esto viene genial Por si quieres buscar Un encantamiento En específico Bueno Te puedes ir A estas estructuras Si te ha gustado Todo mi resumen Y todo el trabajo Que he hecho Recuerda suscribirte Y dejar tu me gusta Y sobre todo Activar la campanita Pues el equipo de Mojang Ha confirmado Que estos cambios de aldeanos No han terminado Y que habrá más Es por eso Que de momento Estos son cambios experimentales Para conseguirlo Te tendrás que ir Al apartado de experimentos Y activarlos Atento a este canal Para enterarte De los futuros cambios Hasta luego Adiós Y activar la campanita Y activar la campanita